Es una carrera en la que no han pasado muchas cosas, de verdad, o sea, ha sido bastante mediocre, quizá una de las peores carreras sumando las tres últimas temporadas Pero como nos quedamos con lo que podría haber sido, y durante toda la carrera estuvimos pensando que a ver si llueve, que a ver si pasa algo tal Pues como que se me ha quedado ese regusto positivo, se me ha quedado el regusto positivo de una carrera que nunca fue Porque la realidad fue bastante triste, fue bastante aburrida, pero como por dentro estaba pensando en todo momento que en algún instante podría caer lluvia y tal Pues que tengo un regusto de una buena carrera que nunca ha sucedido, que no tengo ganas de repasar todo lo que he puesto aquí porque me voy a dar cuenta que es mentira Llegamos a Hungría y tenemos una carrera en un circuito totalmente diferente a lo que era Austria y Styria, que se parecían muchísimo los dos circuitos Llegamos a Hungría, un circuito, pasamos de un circuito muy rápido a uno más lento, más técnico, aquí a priori Mercedes sufrirá más porque si va muy bien en circuito rápido, en circuito lento Tiene que ir muy bien también, ¿qué esperáis de Mercedes? Esta gente, son demasiado buenos, o sea, es que de verdad, yo también tenía esperanzas Yo tenía esperanzas, digo, bueno, serán buenos, muy buenos en circuitos rápidos como Austria, pero tendrá que haber algunos en los que sean un poquito más flojitos, ¿no? No, no, ya está, no, Hamilton, victoria contundente, es muy bueno, el Mercedes es muy bueno, no podemos hacer nada Teniendo el mejor coche, teniendo el mejor piloto de lo que llevamos de siglo, es que no nos queda otra que aplaudir, ya me jode, ya me jode, ya me gustaría deciros Que bueno, es una carrera en la que Red Bull no se ha encontrado a sí misma, que es verdad, ahora hablaremos de ello Pero podría haber tenido opciones de victoria a otro equipo, no, no las hay, y si en Austria dominaron de esa manera Y en Hungría dominaron de esa manera, siendo dos circuitos totalmente diferentes en su estilo de conducción, en su estilo de curvas y todas estas cositas No va a haber circuito en el que no arrase Mercedes, y no estamos hablando de ser superiores, no estamos hablando de tener el mejor coche Estamos hablando de arrasar, es triste, pero es lo que hay, habrá que aprender a disfrutar de luchas por otras posiciones Que tuvimos algunas muy bonitas, pero bueno, luego hablamos de ese tema, porque si salimos del tema Mercedes, hay un pequeño problema Un pequeño problema que agrava lo que quizás antes no teníamos, al inicio del área híbrida, sí, Mercedes dominaba Pero al menos teníamos un señor que se llamaba Nico Rosberg, que podía competir a Hamilton, no voy a decir en igualdad de condiciones No creo que nunca Nico Rosberg demostrar un nivel en igualdad de condicción, de condicciones, eh, no de condiciones, de condicciones Al nivel de Lewis Hamilton, pero se le acercaba, se le acercaba y le echaba quizás más garra que Valtteri Bottas Y sinceramente creo que Nico Rosberg era un piloto con mucho más talento de lo que tendrá nunca el... 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 no sé hablar, hoy no sé hablar El piloto finlandés, vale, sinceramente lo... lo veo así Pero si desde luego, en alguna realidad alternativa, hay una de entre un millón de posibilidades de que Valtteri Bottas Pueda ganar el mundial a... a... a Lewis Hamilton En ninguna de esas realidades, en la única realidad de ese millón de alternativas, en esa, no cabe la posibilidad De que Verstappen te levante la segunda plaza con ese coche No puede, o sea, no cabe esa posibilidad, vale, en ese... en ese... en ese puntito único que hay en el destino Del universo... estoy intentando hacer un paralelismo con los Vengadores, que las he visto todas hace poco Y no sé si lo estoy haciendo bien, creo que no En esa única realidad, es imposible conseguir llegar a ella, a esa realidad, sin... sin quedar segundo mínimo detrás de Hamilton O sea, si... si no eres ni capaz de quedar detrás de tu compañero, detrás de Hamilton en este caso Con un Red Bull que no estaba para ser segundo Olvídate, es que no puedes hacer nada contra el mundial Y es complicado, y a Hamilton es prácticamente imposible ganarle Pero si encima no eres capaz de quedar segundo detrás de él Es que no... no hay ninguna posibilidad No la hay, así que... o Hamilton tiene mala suerte a lo largo de la temporada Y hace algún cero porque Hamilton ha tenido mala suerte Y Hamilton tuvo mala suerte en Austria Primero la sanción en la quali, la sanción en carrera Y aún así quedó cuarto Eh... cuarto, sí, bueno, sí, cuarto Eh... estamos dando mala suerte de verdad De que se le rompa el coche, de que haga un cero O dos, porque o hace un par de ceros O incluso tres, a lo largo de la temporada O... no hay nadie que se la pueda levantar No hay nadie que se la pueda levantar Y Bottas, en esa realidad, dentro de un millón de realidades Eh... quedando detrás de Verstappen No va a poder hacer nada Hablando de Verstappen, eh... para mí quizá El momento más emocionante de la carrera Lo protagonizó Verstappen antes de empezar la misma Eh... hoy quiero destacar la mentalidad La mentalidad de piloto que tiene el holandés La mentalidad de campeón, de ganador De no estar hecho de material humano, vale Está hecho de algún tipo de material alienígena Que no se ha llegado a estudiar bien todavía en los colegios Eh... esa mentalidad de decir Vale, me he chocado Ni siquiera en la vuelta de formación En la vuelta de instalación, que se llama, ¿no? O sea, en los coches de box Y van a colocarse a la parrilla, pues, para estar 15 minutitos antes Y esas cosillas En ese momento, en ese momento Verstappen, como la pista estaba como estaba Estaba húmeda y tal Querría probar algún tipo de límite A veces lo hacen los pilotos Pero se le fue de las manos Y se fue contra el muro, ¿vale? Se fue contra el muro Perdió el alerón El... no sé hablar Hoy, oficialmente, no sé hablar Perdió el alerón delantero Y se quedó un alerón delantero El alerón delantero se quedó allí Tranquilamente Y él volvió sin él, ¿vale? Creo que también tocó algo de dirección No sé si lo llegaron a cambiar Eh... llegó a barrilla Con el coche sin alerón delantero Obviamente Y el equipo, ¿vale? Y esto es una labor de equipo impresionante En 15 minutos Consiguió arreglarle el coche Y dejarlo Niquelado para salir a competir Con el mérito que tiene Hacer eso en parrilla No en box, ¿vale? Porque si hubiera entrado a box Tendría que haberse ido desde el pitlane Y la carrera hubiera sido muy diferente Para el piloto holandés Tiene... Tiene un mérito increíble El equipo Red Bull En general Haciendo paradas Ya son los mejores Ya superaron a Williams Que en su momento eran los mejores Haciendo pitstops Y... y ahora son ellos, ¿vale? Son ellos Y el otro día demostraron Que como grupo de mecánicos Como conjunto de mecánicos Son increíbles, ¿vale? O sea, fuera de la zona de box Que es donde tienen las facilidades De... pues tráeme el alerón Tráeme la rueda Tráeme lo que sea Fueron capaces de arreglarle el coche En 10-12 minutos Para que diera tiempo A que saliera la vuelta de formación Y no cumpliera algún tipo de sanción Que lo obligara a salir Desde el pitlane, ¿eh? Un mérito increíble Y la parte de Verstappen Lo que lleva a los de Verstappen Es que después De la pérdida normal de confianza Que debería tener un piloto Que en la vuelta de instalación Que yo no recuerdo errores de pilotos En la vuelta de instalación Si en la vuelta de formación Y si detrás de algún safety car Pero en la vuelta de instalación Yo no recordaba ninguno Un piloto que comete un error Así tan tonto En la vuelta de instalación Que luego salga con confianza Con la pista En las mismas circunstancias Que te ha salido antes Arriesgar como arriesga Max Verstappen Y acabar segundo Es de mentalidad De campeón De campeón absoluto De pilotazo De leyenda O sea, llamadlo como queráis ¿No? No es normal O sea, quiero decir Creo que cualquier otro piloto Después de cometer ese error Va con un cuidado tremendo Dice, vamos a ver Otra vez Otro alerón Ya no tienen más alerones En el box No sé si tendrían otro A lo mejor sí, vale Pero igual ya no quedan Tantos alerones Como para ir destrozándolos Sales con miedo Él no Él no Salió a hacerlo tremendo Y a colocar el coche En una posición Que no le corresponde En una posición Que no le corresponde Porque luego hablaremos De Albon, vale Pero al Red Bull No le correspondía ayer Vale En Hungría Estar segundo No era su posición Estuvo ahí Sí, pero no era Es un milagro Es un pequeñito Es un milagro pequeñito Es un milagro que por desgracia Acabará la temporada Y pasará desapercibido Dentro de unos años Pero lo que está haciendo Ahora mismo Verstappen Esa habilidad Que está teniendo Para intentar meterle emoción A un campeonato Que no lo va a tener Es muy veritorio Tema Racing Point No voy a hablar de polémica Estoy cansado De hablar de polémica De copias No copias y tal Así que no lo voy a hacer En este vídeo Igual lo hago en otro Vale, pero aquí no Aquí me gusta hablar De la carrera De lo que sucedió En la carrera Luego si os comentamos Como reno la vuelta A denunciarlos y tal En un movimiento lógico Porque si denuncias una vez Tienes que denunciar Una segunda vez Y luego Hacemos otro vídeo De este tema Esta semana Vale, no os preocupéis Os lo No, no os lo prometo Porque creo que os prometí Que este resumen Iba a ser el domingo Y no ha podido ser Así que paso de prometeros nada Racing Point Que tiene la velocidad Tiene la velocidad Pero le falta creérselo Le falta creer Que tiene esa velocidad Le faltan detalles De equipo grande Vale, o sea Racing Point Tiene un coche ahora mismo Que es el segundo de la parrilla Y no estoy exagerando Creo que Racing Point A día de hoy Es más competitivo Que Red Bull No más que Verstappen Porque Verstappen Insisto Es de un material alienígena Que se tendrá que estudiar En los colegios de Massachusetts Que es donde Están especializados En temas alienígenas Me lo estoy inventando Por completo No son mejores Que Verstappen Pero es mejor coche Creo el Racing Point Sinceramente Que el Red Bull Sí, que el Red Bull Perdón Lo que pasa Lo que pasa Es que a veces No te basta Con tener ritmo En Fórmula 1 Tienes que trabajar Como un equipo grande Tienes que idear Estrategias de equipo grande Y creo que aquí falla Todavía Y es normal Vale, llevan dos días Ahí arriba No es fácil De repente Encontrarte ahí delante Y decir Vale, no es lo mismo Hacer una estrategia Para conseguir Un noveno puesto Que un segundo No es lo mismo Ni Lance Stroll Tampoco Está acostumbrada A conducir En esas posiciones Entonces Conforme vaya avanzando La temporada El podio caerá E incluso dos podios Caerán De parte de Racing Point Si no más Pero ahora mismo Les falta El creérselo El creerse Que están ahí arriba El decir Oye, oye Que estamos terceros Y que son circunstancias Normales de carrera O sea Que no estamos terceros O cuartos Porque es que Ha habido dos safety cars Y nos ha pillado Con buena estrategia No, no Es que estamos terceros O cuartos Porque el coche está Para ser tercero o cuarto Y tienes que Que trabajar desde ahí No es fácil No es fácil Parece una tontería Pero no es fácil Cambiar la mentalidad De un equipo De hacer estrategias El jefe de estrategia De Racing Point Que no sé quién es Vale, no lo conozco Estaba acostumbrado A hacer estrategias Para ver cómo le levantamos La posición a un McLaren A un Renault Para quedar séptimo, octavo Pero no es lo mismo eso Que ponerte a competir Contra Ferrari O contra Red Bull Vale, contra Mercedes O contra Red Bull Perdón, Ferrari está atrás Ferrari está más atrás Llegar adelante Esperemos Pero ahora mismo está más atrás Entonces Eso tiene que trabajar Racing Point Vale, y creo que estos detallitos Le hicieron perder a Stroll Las posibilidades de De tener podio También es verdad que Stroll Da para lo que da Y es un buen piloto Yo lo he dicho varias veces Y hizo una muy buena carrera Una actuación muy buena De Lance Stroll Yo no me cansé de decirlo Yo nunca he dicho Que Lance Stroll Sea un mal piloto Creo que se puede compaginar La idea de que De que siendo un buen piloto Hay pilotos En la parrilla Y fuera de la parrilla Que en su posición A ese coche Seguramente le sacaría más partido Pero eso no quita Que Lance Stroll No sea un buen piloto Claro que lo es Si no no tenía Formula 1 para empezar Y si no no lo haría bien O sea, Lance Stroll Lo bueno que tiene Y lo he comentado varias veces Es que es un piloto Que comete muy poquitos errores Tendría mucho a Wernes Lance Stroll No sé cuánto a Wernes Tiene en el En el Formula 1 2020 No lo he mirado Pero tendría mucho a Wernes Lance Stroll De verdad Es un buen piloto El problema es que No es un piloto espectacular Y quizá un piloto espectacular En ese Racing Point Pues era capaz de competirle ayer La segunda posición A Max Verstappen Y mira que creo que Checo Pérez es muy bueno ¿Vale? Pero este fin de semana Parece ser Y es la única explicación Que le saco a su decepcionante Fin de semana Decepcionante Porque aún siendo séptimo Con el Racing Point Es decepcionante La razón que le explico Es que Por lo que ha dicho él El sábado tenía mareos Y dolores de cabeza Y estaba bastante regular Y el domingo Parece que también Que es la única explicación Que le encuentro A quedar detrás de Stroll ¿Vale? Y a tantas posiciones Del Ancestrol Y en ese caso Si con esos mareos Ha sido capaz de colocar El coche séptimo Meritad Y ahora quiero hablar De Alex Salvo En el otro Red Bull Que evidentemente No salió En la posición que le corresponde No salió en la posición Que le corresponde Salió décimo tercero Detrás incluso De George Russell De un Williams Pero Acabó quinto Es que acabó quinto Es que es la posición Que le corresponde al Red Bull Te compro Vale Si podría haber sido cuarto O tercero Habiendo salido un poco más delante Te lo compro Estoy de acuerdo Pero quedó quinto Que no está mal O sea No es un mal resultado Con el Red Bull Del otro día Insisto Creo que Verstappen O sea Creo que el nivel real Del Red Bull Se acerca más A lo que hace Albon Con él Que a lo que hace Verstappen Creo que lo que hace Verstappen No es normal De verdad No creo que ese Red Bull Sea para pedirle Acabar segundo Es que no lo es Lo hace Porque es un genio Pero no Lo es No lo veo Por ningún lado Que Red Bull Y menos con lo que Demostró en Hungría Estuviera para ser segundo Su posición Más real Para un piloto Muy bueno Como es Albon Creo que se sale El quinto puesto Quizá el cuarto Se hubiera tenido Un poquito más de suerte Hubiera salido más delante Y haber atacado A Alansestrol Pero un quinto puesto Saliendo decimos tercero Con Red Bull Creo que es todo Lo que le podía pedir El equipo A Alex Albon Vale No creo que le pudieran Pedir mucho más Si evidentemente Hay caso parecido Quizá al de Alansestrol Habría otros pilotos En la parrilla Que quizá ese Red Bull Pudiera sacarle más partido Pero ni Racing Point Por razones familiares Ni Red Bull Por razones Quizá de orgullo personal Y de funcionamiento de equipo Van a Van a dar ese volante A otro piloto más competitivo Porque le generaría Más problemas Que ayudas A lo que ellos necesitan Así que Sinceramente Creo que la gran diferencia Entre Alex Albon No ha habido muchas comparaciones Este fin de semana Yo he participado en ellas Y creo que mucha gente Me ha malinterpretado Cuando dije el sábado Que Empieza a parecerse Muy remotamente A la circunstancia De 2019 Entre Albon y Gasly Porque Gasly Clasificó décimo Entró en Q3 Y Albon no Dije que la gran diferencia Es que Albon en carrera Aun clasificando mal Aun no teniendo ritmo Suele dejar el coche En la posición que le corresponde Y si sale décimo tercero Como fue el caso No tiene problemas En adelantar A coches de media parrilla Y colocar el coche En la posición que le corresponde Que Gasly El año pasado Si tenía un error En una curva O si clasificaba mal Como se encontraba Delante un Toro Rosso O un McLaren No le pasaba Y es que yo me acuerdo Perfectamente de varias carreras El año pasado Donde Gasly Se atascaba Detrás de coches De media parrilla Y en lugar de acabar Quinto o sexto Acababa noveno Décimo O fuera de puntos Porque no era capaz No era capaz Por ritmo No era capaz Por persecución Llámalo como quieras De adelantar A coches Claramente inferiores Al Red Bull Y este año Alex Albon Y la mitad del año pasado Si lo hacía Entonces Está bien Es un buen resultado Quedar quinto A casi 70 segundos De tu compañero Creo que fueron Los 70 segundos Son graves Si son graves Y es un problema Que habría que echarle un ojo Pero los puntos Son los mismos Quedando quinto Estando a 10 segundos De tu compañero Que a 70 Quiero decir La posición la consigue Le falla el ritmo Lo irá cogiendo Lo irá cogiendo Con los años Puede ser O puede que no Pero los puntos están ahí Y mientras no haya amenazas De otros coches En esa zona de Red Bull No vería sentido En que el equipo austriaco Le busque a la sustituto O sea De verdad Y insisto Es preocupante Estar tan lejos En una carrera Que tu compañero Se quede a 5 o 6 vueltas De quizá doblarte Por supuesto que no es positivo Pero si sigue consiguiendo Las posiciones Y es capaz De colocar el coche Donde le corresponde Aunque sea por lo bajo Siempre y cuando No tengan problemas Y vamos a ver este año Con Racing Point Porque igual se juega En el segundo puesto El campeonato Como esto sea así No hay razones Para desplazar a Alex Albon Del equipo Es mi opinión Y de verdad Que no creo que sea Un carrerón de Alex Albon Que creo que hay que pedirle más Por supuesto Y hay que exigirle más Desde luego Pero Es capaz De dejar el coche Donde le corresponde Y eso es algo Que Gasly no tenía Y es la razón Por la que Gasly No sigue en Red Bull A día de hoy Y también os digo Que no va a ser fácil Encontrar un piloto En la parrilla Que te acabe cerca de Verstappen Con un Red Bull No lo va a ser Tienen que buscar bien O llamar de nuevo a Ricciardo Que no va a pasar Tienen contacto con McLaren Para el año que viene O no sé a quién ¿Vale? Vete Veremos qué pasa Está ahí entre Aston Martin Y Red Bull Parece que más Aston Martin Que otra cosa Pero insisto Este vídeo Estos vídeos son para hablar De la carrera No voy a hablar de rumores Pero Alex Albon Me parece que ayer Demostró el porqué Red Bull Sigue confiando en él Porque la posición Se la da Bien Mal A muchos segundos de su compañero Da igual Se la da Y los puntos Son los mismos Acabando quinto A diez segundos del cuarto Que a un minuto Son los mismos Ojo la de temas Que he metido hoy En este vídeo Cuando en la carrera No pasó casi nada En absoluto Yo creo que es la vez Que más temas he metido Y no ha pasado nada Ahora quería hablar Mira tengo aquí apuntado La buena carrera de Vettel Que sí Hizo muy buena carrera Le sacó al Ferrari Todo lo que pudo ¿Vale? Y hace todo muy bien En la estrategia Son pequeños detalles De pilotos veteranos A veces dicen No Pero es mejor Que entren pilotos jóvenes A la Fórmula 1 Con talento nuevo Y tal Sí Pero a veces la veteranía Importa y decide resultados Y Vettel el otro día Ayer Es que como no sé Si estoy subiendo esto Lunes o martes Estoy jugando todo el rato Con el concepto Otro día O ayer Vettel En la primera vuelta de carrera Le dijeron Vamos a ver Se está secando Sebastián ¿Qué te parece Si paramos Y ponemos blandos? Y dijo Sebastián Se quedó así como callado Cinco segunditos Está el vídeo En la cuenta oficial De la Fórmula 1 Se quedó así callado Como cinco segunditos Y dijo Ha dejado de llover del todo ¿No será mejor poner medios? Y puso medios ¿Vale? Leclerc Sin embargo Puso blandos Que esto es algo Que no entiendo Ferrari Si tienes dos coches Prueba dos estrategias Y a ver si aciertas Pero el plan de Ferrari Era hacer la misma estrategia Para los dos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no pensáis un poquito? Vamos a ver Si no tenéis claro Como no pasaba Nadie podía tener claro Las circunstancias del circuito El otro día Porque todo el rato Estamos esperando lluvia Y bla 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 Si no lo tenéis claro ¿Por qué no probáis Con cada coche Una cosa distinta? Ya sea al menos Os aseguráis Que con uno acertáis O sea De verdad Y entiendo que hacer estrategia Para un equipo de Fórmula 1 Debe ser algo complejísimo Pero esto me parece Bastante básico No lo sé Igual algo se me escapa Se me escapará seguro Algún detalle Pero lo veo bastante básico Pero bueno Da igual Betel dijo No, no Yo quería ir con medios Y la estrategia le salió Muchísimo mejor que a Leclerc Que nunca en el contorritmo A los blandos En general Los blandos no tuvieron Mucho ritmo en la carrera Así que Acierto de De Betel Que fue mucho más rápido Que su compañero Y al final Leclerc Se quedó incluso un décimo Fuera de puntos ¿Vale? Tuvo un par de batallitas Muy bonitas Con Norris y con Carlos Sainz Pero no No tuvo opciones Ni de puntuar En una carrera En la que lo único Que le falló al Ferrari Fue la La estrategia Nada más O sea No tuvo accidentes No tuvo nada especial No tuvo un safety car Que le perjudicara No, no Es que el ritmo de Ferrari Era para rascar Un puntito dos Así que el sexto puesto de Betel Que encima podría haber sido Quinto de no ser Por el fallito que tiene En la lucha con Albon Que se va un poco por fuera Y se le cuela el piloto de Red Bull Podría haber sido quinto incluso Así que Muy buena carrera de Betel De las mejores Que le recuerdo en mucho tiempo La verdad Me gustó Y es que el Ferrari No da para más En serio No da para más O sea Ser sexto Viendo como está el panorama En Maranelo Es un buen resultado Hablando de McLaren Muy desaparecida En general No han tenido ritmo No han sido ni de coña El cuarto equipo O el tercer equipo Que parecía que podían ser En Austria Y han estado en la zona media Atrás Incluso Renault Los he visto con más ritmo Durante todo el fin de semana Y Ricciardo hizo Mejor carrera Que los McLaren Y luego encima tuvieron mala suerte Y otra vez en el pit stop De Carlos Sainz Bueno También es verdad que Lando Norris Tuvo una carrera desastrosa Pero especialmente Carlos Sainz Volvió a tener un problema En pit stop Pero muy diferente Al de la semana pasada La semana pasada Error en pit stop Humano De cambio de ruedas Pues bueno Tardaron más de la cuenta Suele pasar Es verdad que a McLaren Le pasa demasiado Y tendría que mirar este problema Pero suele pasar Y ayer pasó algo ¿Vale? Pasó algo Que tiene mucha más miga De lo que parece a priori Porque Carlos Sainz paró En mucho tráfico Había muchos coches Entrando a la vez en el pit stop Y cuando eso pasa Pues a veces te toca Dejar pasar alguno ¿Vale? Porque se va a incorporar A su garaje y tal Carlos Sainz Dejando pasar a coches De forma legal Porque es lo que tiene que hacer Perdió aproximadamente Creo que la parada En total fueron 9,3 segundos Una barbaridad así ¿Vale? Como 7 segundos más de la cuenta Perdió respecto a otros pilotos Y además luego perdió posiciones En pista directamente Y se le colaron coches delante Pero es que encima Cuando salió Cuando ya por fin tenía Zona segura para salir Williams con Latifi Nos esperó Salió E hizo un safe release Tocó a Carlos Sainz Y eso que Carlos Sainz levantó Le tocó el alerón un poquito No sé hasta cuánto le influiría En carrera Pero le tocó el alerón un poquito Y le hizo perder la posición Con Latifi ¿Vale? Ahí perder la posición Con Latifi Y perder un montón de posiciones Y cualquier ligera opción De colocarse Incluso delante El hash de Magnus En que puede haberse colocado Con la estrategia ¿Vale? De pasar a luchar Por un quinto o sexto puesto Que le hubiera costado Le hubiera costado bastante Porque venía con mucho ritmo Albon por detrás Y otros pilotos Pero podría haber estado ahí A quedarse fuera de los puntos Y tener que luchar Por rascar uno Contra Leclerc Que al final fueron dos Por la sancion a los hash De la que luego hablaremos Pero fijaos Lo que cambia la carrera Y el problema aquí lo veo En la maniobra de Latifi Y de Williams Porque viendo lo que ha sucedido Las circunstancias Es más rentable Hacer un safe release Que ser respetuoso En el pitlane La fija tiene que cambiar Esta regla Tiene que cambiarla ya ¿Vale? Ya O sea No puede ser Que Carlos Sainz Perdiera siete segundos Por hacerlo bien Y varias posiciones en carrera Y se encontraba más tráfico Del que se hubiera encontrado Si no hubiera hecho Si no hubiera guardado El tiempo de seguridad Digamos Entre los coches Que pasaban por el carril Que Latifi Que saliendo mal Se llevó cinco segundos De sanción Pero se quitó todo el tráfico Luego es verdad que trompea Y Latifi tuvo una carrera horrible ¿Vale? Pero no puede ser No puede ser Que salga más caro Ser legal Que no serlo Porque yo ahora mismo soy McLaren Y en la siguiente carrera No dejo pasar a nadie Salgo al carril Y si me toco con alguien O freno a alguien Un safe release Cinco segundos ¿Vale? Pero me quito el tráfico Y me quito las posiciones O sea Es que al final Hubiera sido más rentable Eso no Esa regla está mal ¿Vale? No critico la regla O sea No critico la aplicación De la regla Porque se aplicó tal y como era Cinco segundos de sanción A Latifi Pues ya está Cinco segundos de sanción Williams a Latifi Y tal, tal, tal Luego a lo mejor hay también Multia económica a Williams No sé cómo funcionan estas cosas Pero la regla está mal La regla está mal Perjudicó mucho Esa maniobra a Carlos Sainz Perjudicó mucho a Carlos Sainz El hecho de querer hacerlo bien Respecto a Latifi Que lo hizo mal Y Williams que lo hicieron mal También le pasó a Betel Por cierto Esto en la parada También perdió bastantes Bastantes posiciones Entonces No puedes penalizar a los equipos Que le sale bien No, no puedes hacerlo Tienes que revisar esa norma Y cambiarla Poner en lugar de cinco segundos Un drive-thru Directamente Para que los equipos digan No, no Es que hay que hacer un Hay que tener cuidado Con los un save-release Porque nos puede salir muy caro ¿Vale? Algo así tienen que hacer Para mí el drive-thru Sería la sanción justa Directamente Porque No puede ser que un equipo Pierda más por querer hacerlo bien Que otro por hacerlo mal Directamente Problema de norma Insisto No es problema de la carrera O sea, la carrera está bien aplicada Porque la norma es la que es Y punto Yo hablo de que hay que cambiar esa norma Hoy estoy enlazando temas Que da gusto Porque ahora quiero hablar de Williams Que resucitó los sábados El sábado resucitó Se metieron los dos pilotos en Q2 Que era algo que no pasaba Desde 1931 aproximadamente Russell Décimo segundo Latifi Décimo quinto Bien Los sábados ha vuelto Williams Alegría tremenda Groove 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 ¿Dónde está la fábrica de Williams? No está complicado Creo que es Groove Groove Llámalo como quieras Groove Groove estaba Bengalas Bengalas en Groove El sábado por la noche Y todas esas bengalas El domingo por la mañana El domingo por la tarde Perdón Pasó un barrendero Tranquilamente a quitarlas Porque no había nadie Celebrando nada en absoluto Porque Williams en los domingos Sigue Mortimer Sigue mal Sigue mal Vale Aparte de la carrera de Latifi Que fue absolutamente desastrosa Russell hizo una muy mala salida Y es verdad Que no acabó muy lejos De los Alfa Romeo Pero Pero es que salía El décimo segundo Es que Todos esperamos Que tuviera algo más De ritmo de carrera Y no Y no No lo tiene No lo tiene Ya me jode Me gustaría a mí Que lo tuvieran Pero no No es el caso No tienen ese ritmo de carrera No tienen ese Esas Gestión de gomas No sé dónde estará el problema Exactamente de Williams Porque tampoco nos los enfocan Mucho en pantalla Y hay que intuirlo Pero no No está Williams ha vuelto los sábados Y está bien Ha hecho una buena clasificación Y si este año Tuviéramos un gran premio en Mónaco Igual conseguirían Hasta sacar puntos Porque fueran capaces De clasificar el coche muy bien Pero no No En carrera No A lo mejor Russell con una buena salida Podría haber hecho otra cosa A lo mejor Pero da la sensación De que no No había ritmo en ese coche Para Para nada Que no fuera como mucho Adelantar a algún Alfa Romeo Así que Es verdad que Williams Ha vuelto los sábados Pero le falta bastante Para volver los domingos Que aún así creo que es un buen camino ¿Vale? El año pasado Hubiera sido mucho peor ¿Vale? Para Williams Y tenían menos ritmo aún Así que Poco a poco Van mejorando Oye Los sábados han mejorado bastante Ahora falta mejorar los domingos Que es cuando se dan los puntos Que es cuando realmente importa Y hablando de zona trasera Vamos a hablar de Haas Carrerón De Haas Carrerón Un equipo maravilloso Haas Yo lo he dicho varias veces Es un equipo imprescindible En la Fórmula 1 Un equipo Que cuando todos los equipos dicen Vamos a salir con intermedios Porque esto está mojado Dicen No, no, no Ponme a mi neumáticos medios Que vamos para adelante Y tanto él como Grojan Prefirieron salir desde el pitlane Con medios A salir desde Desde parrilla Con intermedios Y menudo acierto O sea Magruder se colocó tercero Después de los parados El resto de equipos Para poner neumáticos de seco Y Grojan se colocó cuarto ¿Vale? Y Carrerón Tremendo De un equipo De unos pilotos Que se les ha criticado mucho Que yo los critico ¿Vale? Creo de verdad Que hay pilotos Con más talento Dentro de la parrilla De Fórmula 1 Y fuera Que podrían ocupar Esas dos plazas Pero dos pilotos A los que se les ha atacado muchísimo Pero fueron capaces De mantenerse Con neumáticos secos En una pista En circunstancias Semi húmedas De una forma excepcional Excepcional Y con pilotos grandes Presionándoles por detrás O sea que Vamos a tener un poquito De respeto por los pilotos En general por todos ¿Vale? Porque una cosa es hacer bromas Con los pilotos Yo soy el primero en hacerlas Y otra cosa es decir Que son malos De verdad O sea No hay ningún piloto malo En Fórmula 1 Y Grosjean y Magnussen Tienen nivel Para estar en Fórmula 1 ¿Hay otros que están Fuera de la Fórmula 1 Y tienen más que ellos? Sí Sí Estoy de acuerdo Pero ellos tienen nivel Para estar en Fórmula 1 ¿Vale? No No denigran La profesión de piloto De Fórmula 1 Como algunos quieren hacer ver Y el otro día Lo demostraron en Hungría Y de hecho Magnussen hizo Un carrerón absoluto Ahorrándose esa parada Consiguió meter al hash Noveno Y rascar dos puntitos Que al final Fue un solo punto Porque les metieron Cinco segundos de sanción Me parece Sí Cinco segundos de sanción Por ayudas Por ayudas ¿Qué tipo de ayuda Puede ser en la vuelta de formación? Decir a tu ingeniero Oye ponme medios Es que no lo entiendo No lo entiendo Eso no puso una ayuda nunca ¿Vale? No O sea Entiendo la norma De evitar las ayudas De ingenieros a pilotos En la conducción y tal Pero no se puede aplicar A un cambio de neumáticos No No se puede ¿Vale? Y cayeron cinco segundos Tanto a él Como a Grosjean Y al final Pasaron de tener dos puntitos A uno solo Y eso puede decidir El final del campeonato Del octavo a noveno En esa lucha que van a tener Con Alfa Romeo Por dos o tres puntitos sueltos A lo largo del año Y veremos si Williams Rasca algo Y un Grosjean Que también lo hizo muy bien Hasta que en la maniobra con Albon El tailandés Se tiró quizá demasiado No voy a echar tampoco la culpa A Albon Ni voy a decir que fuera sanción Pero es verdad Que se lanza de forma Quizá demasiado agresiva Para adelantar un Haas Que al final tiene más ritmo Y puedes hacerlo en otra curva Y le toca el anerón De antero a Grosjean Y desde ahí empieza a perder ritmo El piloto francés Y mira que Grosjean es el rey de las excusas ¿Vale? Y tiene excusas para todo O sea entre él y Avitebul Podrían montar un tándem De excusas espectacular Pero Creo que aquí tenía razón Y Grosjean Tenía muy buen ritmo Comparable al de Magnussen Hasta ese momento Y a partir de ahí Empezó a caer posiciones Hasta que dase decimo quinto Decimo sexto Con la sanción ¿Vale? Así que Una lástima Porque creo que Podrían haber metido A los dos coches en puntos Perfectamente Y no hubiera sido ni raro Porque al final se ahorraron Una parada Con ese riesgo Que tomaron al inicio Un equipo entrañable Haas De verdad Cero broma con esto O sea Gente que es capaz De cuando no tiene nada que perder Arriesgar Y no todos lo hacen ¿Vale? No tenía nada que perder Haas Y dijeron pues arriesgamos Y salimos con seco Podría haberle salido fatal Haber trompeado los dos coches En la vuelta uno Y quedarse fuera Pero Como no tenían nada que perder Pues lo hicieron Y esas cosas Creo que se agradecen En la Fórmula 1 Y por mi poco más que comentar Ya Buena carrera de Ricciardo También Que fue capaz de meter al Renault Octavo Regular o con Creo que Renault Tampoco estaba muy allá Estaba ya ahí con Con el equipo McLaren De rendimiento Aquí hasta Ferrari Me parece que estaba ya ahí Con ellos La zona media estaba muy apretada Pero ninguno destacaba De ninguna manera Y Carrera aburrida Esto es por desgracia Un poco la Fórmula 1 Sin Sin safety car ¿Vale? Mucha gente dice Joder ¿Por qué ha sido tan aburrida la carrera? Porque no ha habido safety car En ningún momento Se han agrupado los coches Y hubiera estado muy bien Porque como Unos iban con unas estrategias Otros con otras Hubiera estado interesante Ver un safety car Para ver que Para ver posibles cambios Incluso la victoria Quien sabe lo que podría haber pasado ¿No? Pero No No fue el caso No fue el caso Y Ya está Y pasa a veces Pasa a veces Es un problema Que dependamos tanto de los safety cars Para tener emoción En las carreras Es un problema Es cierto No es la primera vez que pasa También es cierto ¿Vale? Y Y Hay muchos Factores Que se tendrán que cambiar En próximas carreras En próximos reglamentos No sé con qué Para evitar Depender tanto De De algo como un safety car Para tener Emoción y disputa Por determinadas posiciones Pero Siempre tienes otros detalles En la Fórmula 1 Tuvimos una lucha muy bonita Con Leclerc Con Norris Con Sainz Y tal No es suficiente Quizá no es suficiente Pero En general Entiendo Y es un problema Que haya nuevos aficionados Que viendo esta barrera de entrada Les cueste Les cueste entrar A la categoría Porque no es fácil Convencer a alguien Desde fuera De que disfruta De una categoría Donde siempre Ganan el mismo Y no No es culpa de Merced Esto es un tema Para otro vídeo Y lo hablaremos Más despacio Otro día Pero La FIA De alguna manera Tiene que Tiene que buscarle truco A Mercedes No digo que Mercedes Tenga truco No digo que Mercedes Está haciendo nada ilegal No lo creo Pero tienen que buscar Como frenar Al equipo alemán No para que no ganen No para que no ganen Simplemente para Hacer que el resto Se acerque De alguna manera Épocas de dominio Hemos tenido en la Fórmula 1 Durante muchos años De muchos colores Y de distintos pilotos Y de distintos equipos Pero siempre han tenido Un límite de tiempo Hasta que la FIA Ha hecho un reglamento Que en cierta parte Les perjudique Llevamos desde 2014 Así 2017 cambió el reglamento Pero tampoco ha servido 2022 volverá a cambiar De verdad Que espero que cambie Yo me quiero ilusionar No veo muchas opciones Sinceramente Me quiero ilusionar Pero Aquí hay un problema serio En la competición Y puede Perder interés A nivel general Si todo sigue así Y de verdad Que no Esto no es culpa de Mercedes Mercedes hace lo que tiene que hacer Y Hamilton hace lo que tiene que hacer Que ser el mejor Pero Hay un problema Un problema importante La verdad Un problema importante Es duro Ver Ver un equipo Tan superior al resto Es Es bastante Grave Pero bueno No quiero acabar mal Parece que voy a acabar llorando el vídeo Simplemente ya está Es un tema largo Que ya hablaremos en otros vídeos Hasta aquí Mis apuntes De Gran Prennía De Hungría Vídeo que creo que ha quedado demasiado largo Lo siento Vale Sé que os gusta Hasta que os deje de gustar estos vídeos Y me abandonéis Y os vayáis a otro canal Y yo lloraré mucho Pero lo que podéis hacer Es seguirme en Twitter Que estoy muy activo Todos los fines de semana de carreras Yo pongo muchos tweets Muchas cosas Y me divierto muchísimo Que me sigáis en Twitch Que como habréis visto Aquí hemos subido últimamente Algún que otro vídeo recortado De Twitch Vale Que es una plataforma Donde Aunque no hablo solo de Formula 1 Porque hay días que hablo de cualquier otra cosa O me pongo a jugar a cualquier juego Que no tiene por qué ser el Formula 1 2020 Vale Es verdad que hay días Que me apetece hablar de Formula 1 A lo mejor después de una Quali O lo que sea Y estamos ahí una horita Horita y media Dos horas Charlando de De lo que sea Vale No es solo de Formula 1 No es Formula Fons Versión Twitch Pero También hablo de De Formula 1 Así que igual os interesa O si os interesan otras cosas De las que pueda hablar Pues ahí está El link En la descripción Y os podéis suscribir Con vuestro Twitch Prime Si queréis O normal Vale Y me apoyáis bastante Y Ya está Ya está Tengo más redes sociales Tengo un Instagram Llevo sin poner una story Igual dos semanas ¿Para qué? Si es que luego se borran Se puede compartir eso O sea Te puedes hacer O sea Es que en Instagram No te pueden dar retweet ¿Cómo coño se crece en Instagram Si no te dan retweet? No entiendo esa plataforma No la entiendo No entiendo esa cosa No hay Gracias por ver el video.